119 homicidios por cada 100.000 habitantes es la cifra que ubica a Caracas, la capital de Venezuela, como la ciudad más violenta del año 2015. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, autor del informe, expresó que representa un gran desafío determinar la real incidencia de las muertes intencionales que se presentan en la capital venezolana. Pero además de Caracas, Maturín, en el oriente, y Valencia, en la región central del país, también están en la lista, se ubican en el puesto 5 y 7 respectivamente. San Pedro Sula, en Honduras, pasó a ocupar el segundo lugar del ranking de 2015 con una cifra de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras haber ocupado el primer lugar por cuatro años consecutivos. Según el estudio, 41 de las 50 ciudades más violentas del mundo están, lamentablemente, en América Latina. Y sobre este tema, los invitamos a participar desde ya, a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba la tarde en ETN24 y arroba CESanchezM. Tenemos una pregunta, ya la van a ver en pantalla. Ahí la tienen. ¿Quién o qué institución es responsable de que Caracas, la capital venezolana, sea la ciudad más violenta del mundo? Más adelante vamos a compartir sus opiniones. Y precisamente desde Caracas, Venezuela, nos acompaña Luis Isquiel, abogado penalista y uno de los criminólogos más reconocidos del país, con quien vamos a analizar este tema. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Luis, lo primero, ¿qué hace que Caracas sea la ciudad más violenta del mundo, precisamente cuando no estamos hablando de un tipo de criminalidad, de pandillas, al nivel de lo que vemos en países como Honduras y El Salvador? Y sin embargo, ya lo sobrepasó a ambos países. Sí, el último informe del Consejo Ciudadano de Seguridad, Justicia y Paz de México, una ONG que viene desde hace varios años realizando un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, colocó efectivamente a Caracas como la primera ciudad con mayor índice de homicidios en el mundo entero. Eso es básicamente lo que miden, la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes. En ese informe, Caracas terminó con 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta cifra, la Organización Mundial para la Salud señala que existe una epidemia de violencia criminal cuando en una ciudad o en un país hay más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, Caracas tiene 120, es decir, casi 12 veces o 12 veces lo que la Organización Mundial para la Salud considera una epidemia de violencia. Pero además, no solo son los homicidios que ocurren en Caracas, sino que acá también ocurren muchísimos secuestros, principalmente secuestros exprés, robos y otros delitos graves que nos convirtieron en la urbe más violenta del mundo. Ahora Luis, ¿en qué momento todo esto se salió del control? El caso de Caracas no es uno aislado en Venezuela, se trata de una epidemia de violencia en todo el territorio nacional. Démonos cuenta que en ese informe de la ONG mexicana aparecen 8 ciudades venezolanas entre las primeras 50 con mayor violencia en el mundo. Aparece Caracas en el primer lugar, pero también aparece Maturín, una ciudad del estado de Monagas. Aparece también Valencia, aparece Cúmaná, Barquisimeto, Barcelona y Ciudad Guayana. Ocho ciudades en total del territorio nacional. Eso es algo que viene ocurriendo desde hace 17 años en Venezuela, desde que el oficialismo llegó al poder. Desde 1998 los índices criminales lo que han hecho es aumentar año tras año. Para que tengamos una idea, de manera oficial en Venezuela ocurrieron 4.550 homicidios en el año 1998. Esa cifra fue escalando año tras año hasta que cerramos el 2015 con casi 28.000 homicidios. Específicamente 27.875 homicidios, que fue la cifra que dictaminó el Observatorio Venezolano de Violencia. Una ONG de muy buena reputación en el país que se apoya en siete universidades venezolanas. De parte del oficialismo, de parte del estado, no hay cifras criminales. Sencillamente las ocultan visto el desastre que significa la seguridad ciudadana en Venezuela. Ahora, ¿qué responsabilidad cae sobre entidades del estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial frente a todo esto? Evidentemente, el artículo 55 de nuestra constitución señala que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todas las instituciones de nuestro estado. Y aquí están fallando todas las que tienen que ver con esta área del combate de la criminalidad. En Venezuela hay un problema de impunidad enorme, derivado de un sistema de justicia que no le da respuesta a los ciudadanos. El 98% de los crímenes en nuestro país quedan impunes. Por otra parte, tenemos un sistema carcelario que es un verdadero desastre, donde el estado perdió el control interno de estos recintos reclusorios. Y son unas bandas delictivas, unas mafias, cuyo cabecilla acá se le denomina PRAN, que es el que domina realmente todas las actividades de la cárcel. Desde nuestras cárceles se dirigen secuestros, se realizan extorsiones, se cobran rescate por vehículos que se roban o hurtan en las calles del país. Pero además de esto, tenemos graves problemas en el tema de la prevención social del delito. En nuestro país hay una inmensa cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Venezuela, lamentablemente, está entre los primeros lugares de embarazo precoz. Hace dos o tres días salió un informe de transparencia internacional donde se señala que Venezuela es el país con mayor corrupción en toda la región. Estamos en el décimo lugar en el mundo entero. Existe un problema grave con la proliferación de armas de fuego, que son las que terminan siendo utilizadas por los criminales para cometer graves crímenes. En definitiva, están malas, digamos, están desestructuradas todas las mesas, todas las patas de la mesa de la seguridad ciudadana en nuestro país. Luis, este tema de las armas que mencionas es muy importante porque aunque Venezuela es un país que en la ley tiene regulado precisamente el porte de armas, la realidad es otra. ¿De dónde salen las armas en Venezuela? ¿Quién domina este mercado? En Venezuela circulan millones de armas de fuego ilegales. Casi la totalidad de ellas, repito, sin control por parte del Estado. El cálculo más conservador de armas de fuego en Venezuela es de un millón y medio que circulan en nuestras calles. Pero además tenemos problemas con armas de guerra que están en manos de los delincuentes. Es común ver en Venezuela episodios de secuestros realizados con fusiles de alto poder e inclusive también la utilización de granada por parte de los delincuentes. Este problema inclusive se presenta dentro de los centros de reclusión, dentro de las cárceles. Algo que yo sé que es difícil de comprender por la audiencia que nos escucha en otros países porque eso es algo que ocurre solo en Venezuela. Hace pocos días ocurrió un episodio en una cárcel del Estado Nueva Esparta en la isla de Margarita donde los presos, como en una especie de homenaje al líder de la cárcel que había fallecido porque estaba en libertad y falleció en Margarita, se montaron en los techos de la cárcel. Hay videos en YouTube, cualquiera puede ingresar allí y observarlo. Se montaron en el techo de la cárcel a disparar con AK-47, con fusiles R-15 y además con armas 9 milímetros con los peines modificados, o sea, unos peines larguísimos donde caben cientos de balas. Es decir, todo ese arsenal está dentro de las cárceles, de manera visible. Imagínense ustedes fuera de las cárceles qué tipo de arma no tienen los delincuentes acá. Ahora Luis, el que el gobierno revolucionario haya permitido la creación de estos colectivos armados, te pregunto, ¿incidió de alguna manera en la criminalidad que se vive hoy en Venezuela? Sí, el gobierno de una política absurda del pueblo en armas creó no solo estos grupos colectivos para el control político del país y además les entregó armas de fuego para que realizaran esa labor. Además, creó una milicia, un cuerpo de la Fuerza Armada Nacional que no está previsto en nuestra constitución, que también está enmarcado dentro de ese concepto del pueblo en armas. Pero además, en nuestro país hay otros grupos irregulares, hay como una especie de microestados en Venezuela donde no gobierna el Estado, sino grupos delictivos. En los últimos años en Venezuela han crecido las denominadas megabandas criminales, bandas compuestas por más de 60, 80 delincuentes que dominan un territorio y crean una completa zozobra entre los ciudadanos que habitan en esos lugares. Lo cierto es que las políticas equivocadas de control de armas en Venezuela por parte del gobierno nacional han contribuido definitivamente a que Venezuela sea hoy el segundo país con mayor tasa de homicidios en el mundo, solo detrás del Salvador. Ahora hablemos, Luis, del joven venezolano, ese que juega un rol importante en esta problemática. Muchos tienen que ver incluso como debido a la inflación, a la situación económica de crisis de la nación, en sus casas no hay como llenar, llevar los alimentos y llenar la nevera. Te pregunto, ¿ha contribuido la crisis con el aumento de estas cifras de homicidio? Fíjense, todas las estadísticas señalan que el grueso de las víctimas y de los victimarios de la violencia en Venezuela son jóvenes, entre los 15 y los 28 años, varones y pertenecientes a los sectores populares, a los sectores más humildes del país. Allí es donde está concentrado el grueso de la violencia. Y si bien es cierto que los índices criminales vienen creciendo desde 1998, desde que llegó el chavismo al poder, no es menos cierto que con la crisis económica que se ha desatado en los últimos dos o tres años, desde que llegó Nicolás Maduro al gobierno, los índices criminales se han desatado completamente, se han desbordado. Y eso es producto de que hoy en día el sueldo mínimo en Venezuela está alrededor de unos 15 dólares, para que tengamos una idea. Y la canasta básica en el país se cubre hoy, o se puede cubrir solamente con una familia que tenga un ingreso equivalente a unos 10 o 14 salarios mínimos. Como podrán entender, hay una situación económica terrible, hay una situación económica de escasez, de inflación, de desempleo. Y todo esto, indudablemente, que ha contribuido a que los índices criminales se hayan disparado. Y es por eso, entonces, que hoy ocho ciudades de Venezuela están dentro de las 50 más violentas del mundo. Y nuestro país está solo detrás del Salvador en el índice mundial de homicidios. Ahora, desde tu experiencia como criminólogo, ¿qué debería hacerse para revertir toda esta situación que tiene preocupados, incluso encerrados, los venezolanos en sus casas? Mire, otros países han pasado por la situación de violencia que hoy vive en nuestro país. Colombia, en los años 90, era el país más violento del mundo. Tenía tasas criminales, tasas de homicidios superiores a los 80 por cada 100 mil habitantes. Ellos han logrado venir disminuyendo paulatinamente ese índice criminal y cerró Colombia el año pasado con una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes. Ciudades también son muestras de la posibilidad de reducción de los homicidios y la criminalidad en general. Medellín es un ejemplo de ello. Ciudad Juárez, en México, también lo es. Y otras urbes de nuestra región. Por lo tanto, acá también podemos hacerlo. Pero yo estoy convencido, después de la evidencia mostrada en los últimos 17 años, que mientras estén los mismos que nos llevaron a esta situación gobernando el país, es decir, mientras esté el chavismo gobernando Venezuela, nosotros no vamos a salir de esta situación de criminalidad que tiene azotado a toda nuestra población. Se abrió una luz de esperanza el pasado 6 de diciembre cuando la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, ganó la mayoría en la Asamblea Nacional. Y ya se están viendo los resultados por allí. Hay una serie de leyes en la agenda que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y además se está ejerciendo desde el Parlamento la función de control sobre las cabecillas de las instituciones relativas a la seguridad ciudadana que no cumplen con su trabajo. En los próximos días vamos a ver desde el Parlamento Nacional seguramente cómo el Ministro de Interior y Justicia, la Fiscal General, la Ministra de Servicios Penitenciarios y otros representantes de las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana van a ser interpelados en el Parlamento para que le rindan cuenta a los venezolanos de por qué sus políticas han fracasado y mantienen al país en esta situación de criminalidad desbordada. En pantalla, Luis Isquiel, abogado penalista y uno de los criminólogos de mayor reconocimiento en Venezuela. Mil gracias por habernos acompañado hoy en la tarde de fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.